La última que tengo es que suenan tambores en el Palacio Nacional de Fuentes Fideligna. Dice que estaría seriamente contemplando en el Palacio Nacional la posibilidad de cambiar al ministro de Educación. Ahí está la foto, Roberto Fulcar, para en su lugar designar a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Según la fuente, Fulcar iría a la posición, a una posición dentro del Palacio. Y ustedes saben que Fulcar se ha calentado un poquito con relación al problema de los concursos de oposición docentes. Vamos a esperar, porque esa fuente dice que está muy seguro de que eso se está dando. Pero Fulcar, desde el principio, dijo en el gobierno que lo que le interesaba era el Ministerio de Educación. Y la vice también le interesó. Ustedes saben que sería por segunda ocasión de darse esas afirmaciones o esos rumores de que una vicepresidenta también sería ministra de Educación, como lo fue doña Milagro Soltis Bosch, en los gobiernos de Hipólito Mejía, en el gobierno de Hipólito Mejía. Otro chismecito, porque son las 7.57 minutos. Abinader designan 35 funcionarios mediante decreto, dos decretos que no se habían dado a conocer. Esos decretos se hicieron el día 15 de octubre, hace un mes hoy exactamente. Y como llegó el chismecito, se lo comparto a ustedes. El decreto no fueron dado a conocer de la forma acostumbrada. Son los decretos 653-21 y 654-21. Ambos del día 15 de octubre de este mismo año. Los mismos no fueron publicados en su momento por la presidencia de la República, como se acostumbra, pero una fuente lo hizo llegar luego de ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Cojan por ahí 35 y dice que es un compromiso para todos publicar y decirle qué pasó y cuáles son los designados. Nombra funcionarios diplomáticos y consulares en el Servicio Exterior, el 653-21, en la Gaceta Oficial 11-041 del 22 de octubre. Gaceta Oficial 11-041 del 22 de octubre. 35 funcionarios. Dice, por ejemplo, José Manuel Vega de Olio, queda designado consejero de la Bajada de la República Dominicana en el Reino de España. Jonathan Aragonestineo, designado consejero. Hay consejeros, señores, por un tú y siete llaves. En los Estados Unidos mexicanos. En Manuel Guzmán Alberto, consejero de la Bajada Dominicana en Japón. Frank Lacy Soto Peña, consejera en los Países Bajos, en el Reino de los Países Bajos. Miriam García Stern Vázquez, consejera en la Bajada del Reino Unido de Gran Bretaña en Irlanda del Norte. Raúl Elías Hernández López, consejero en el Reino de Suecia. Carolina González, consejera también en la República de Perú. Alexander José Sarante Fernández, consejero también en el Estado de Quetar. Royne Reynoso Ricardo, consejero, primer secretario de la Embajada de la República Dominicana en la República de Corea. Pidax Mercedes Suedo, designada consejera en la República de Haití. Juan Carlos Bonelli Ginebra, consejero en la República de Colombia. Miguel Alfredo Coen, ay mi madre. Reynoso, coex, reynoso, vicecónsul de Nueva York en los Estados Unidos de América. Ricardo Acosta Nicolás, designado vicecónsul en Valencia del Reino de España. Raúl Ángel Guzmán Dorsey, queda designado vicecónsul en el consulado de Hong Kong en la República Popular China. Y otros tantos, 35 en total. Raúl Ángel Guzmán Dorsey, la campaña de la República Popular China.